muchachos vamos a ver que tengo en estos cofres aquí como pueden apreciar que estoy al lado de los amigos masivo y abran saludo que pedo masivo me salió una equipe fea bueno tenemos aquí tres cajas dos orbes de academia de combate y uno del de msi esta cuenta es una cuenta que tengo smurf así que bueno vamos a empezar primero con las cajas yo la verdad quiero un skin de poppy así que vamos a ver como esta primera caja puta madre se tiene la demonia y 150 puntos de defensa de naranja bueno esta bien aunque se me buggeo esta madre ah no mames, drape en horario estelar, oh no mames oye esta buena esta buena, yo la tengo me tuve que comprar a grapes solo por la skin solo por la skin ok, bueno vamos a ver tercera ulti, tercera y ultima caja nautilus, ok, no esta mal cual le hablas despues, orbe de msi o los orbes de academia de combate, cual tienen ustedes dos orbe de la academia cual es? orbe de la academia ok, orbe de la academia ok, vamos a abrir el primero ok, bolsa sorpresa de academia de combate, eso quiero ver como va nautilus astronauta no mames nautilus astronauta nautilus astronauta ok, vamos con el segundo orbe de academia de combate si, super galáctico, what the fuck me esta dando skins bien chidas, dude ok, vamos a ver que nos da en la bolsa de sorpresa de academia de combate guin busca corazones no mames jajaja jajaja ok tristana emburjada no mames what? ok, ultimo orbe ultimo orbe no mames, que pedo cuantas reacciones wey, morgana dame no mames wey, no chinges nooo porque te salieron metin buena no se loco pero vamos a desencantar esto wey, mira me salio morgana dama de espadas ok me salio fish super galáctico draven orai estelar nautilus astronauta algo asi y quimbus que corazones, wey no me jodas pero aun asi me voy insatisfecho porque no tengo un skin de popi, wey vale mal list pues ya que loco bueno, pues ya ya ni modo, pues vamos a seguir y 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